Felicitarte por tu papel en Las Chicas del Cable Me devoré la serie en dos días Anda Eso es buena serie Muy buena señal, ha habido mucha gente que la ha visto en dos días ¿La ha dicho mucha más gente? Sí, por las redes sociales, gente que conozco, amigos, se ha metido en maratones De venir de presa, ¿no? A de repente una chica del cable Pues la verdad que muy afortunada porque prácticamente enganché una cosa con la otra más o menos Pero afortunada también por poder hacer un personaje totalmente diferente en una serie totalmente distinta Está yendo muy bien, estamos muy contentas Sí, sí, estamos con la grabación de la segunda temporada Y bueno, a ver qué tal No, yo creo que más, va a ser mucho más Porque han visto un poco las cosas que funcionan y las cosas que son más cañeras Y las están explotando mucho en el rodaje de la segunda, que es el que estamos haciendo ahora Entonces, va a monar mucho la segunda Y trabajáis con presión al saber que los comentarios todos son buenísimos Estáis grabando la segunda temporada ¿Se graba con más presión? No Haber dejado el listón altísimo Yo, mira, en este caso la verdad es que no Estoy muy feliz en esta segunda temporada Porque el personaje evoluciona y me gusta mucho lo que me ha tocado interpretar esta temporada Estoy feliz Me gusta más, incluso que la primera Una palabra, ¿cómo describirías la segunda temporada? Misteriosa Una revolución Revolución y rebeldía absoluta A ver, la primera me gustó Pero en esta hay un saltito y hay una evolución de ángeles Que me parece muy interesante y que como actriz me está aportando mucho Y me está enseñando mucho como actriz Nosotros siempre somos los primeros que nos sorprendemos cuando recibimos nuevos capítulos Entonces siempre de un capítulo a otro pasan 50.000 cosas Y creo que el espectador no va a conseguir relajarse esta segunda temporada, seguro Muy revolucionaria, o sea, si ya se notaron algunas pinceladas de la rebeldía de Carlota La segunda las va a desarrollar, las va a mostrar sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de tapujo Y me mola mucho como está Carlota en la segunda Lo estoy pasando muy guay con ella